No. Hazle otra que no estaba grabado. Alba y Lucía jugando contra Luca y Cristian. Están jugando muy bien las chicas. Ay, qué pena. Alba, inténtalo, inténtalo. Intenta Alba ahí a esta loca. Sigue, sigue. Ay, qué pena. ¡Un milagroble! 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 Bien, que buena A ver, boca Uy, casi Ay, que pena Diez dos para los chicos